El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Me quiere cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Mirad canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral. Al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir. De pie cantar. El pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero, sol, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor. Ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Gracias. Gracias.